¿Qué consiste en este XXIII Congreso de Aprecid? Este XXIII Congreso de Aprecid, un acuerdo importante de cooperación entre los dueños de casa, que son muchos productores en realidad, y una de las empresas tecnológicas más importantes del país, como es Don Mario. Estamos con Gerardo Bartolomé, titular de Don Mario, que acaba de firmar con Pilus Giraudo y con Audilo San Martín un convenio de cooperación para que el uso de las semillas tenga algún tipo de ida y vuelta con los productores. ¿En qué consiste? No, está en el contexto del círculo virtuoso, que nosotros consideramos que se establece entre los agricultores y las empresas de tecnología, y esto refuerza este concepto en donde los participantes de la regional de Aprecid van a recibir en devolución parte de las realidades extendidas que paguen para poder desarrollar sus planes de trabajo para mejorar la productividad y mantener los recursos naturales. Pilu, esto a los productores de alguna manera los compromete con esta buena práctica, pero también les trae algunas inquietudes positivas. Sí, claro que sí. Muy agradecidos a Don Mario, porque es la mejor forma para reivindicar nuestro convencimiento de que el reconocimiento a la propiedad intelectual es una buena práctica agrícola, la implementamos, y como dijo Gerardo, también es una enorme ayuda para seguir creciendo en producción sustentable en los distintos lugares del país. Otulio, ¿algún detalle concreto de cómo se instrumentará? No, que esto ya empieza con el trigo que está sembrado ahora y seguimos con la soja, va a tener una duración de tres años, y es sobre el incremental, o sea, sobre lo que una regional paga de regalías extendidas o sus socios, o sea, se toma eso como base y de ahí un incremental en diferentes porcentajes, y hay un diferente porcentaje de reintegro en la medida que más se paga, más reintegro ahí a la regional de ese dinero para, como decía tanto Pilu como Gerardo, se pueda trabajar, cada uno pueda trabajar en las líneas que desee dentro de cada regional. Bueno, beneficio mutuo, ganar, ganar, felicitaciones y que tengan éxito. Bueno, muchísimas gracias.